La osteitis se define como la inflamación del hueso o del tejido óseo. Según las causas que provocan esta enfermedad, se distinguen la osteitis infecciosa o microbiana, la osteitis micótica o fungosa, la osteitis parasitaria, la osteitis tóxica por venenos. Además de esos cuatro grandes grupos de osteitis secundarias, debidas a otras afecciones, existen la osteitis de las enfermedades propias del esqueleto, es decir, la osteitis deformante progresiva o enfermedad de Paget, la osteitis fibroquística generalizada, la osteitis hipertrófica neumica o osteoartropatía hipertrófica neumica. En este tema me quiero ocupar de esa corriente común y que es la osteitis hipertrófica neumica, la osteitis infecciosa, entre las que se encuentran la osteomielitis y la osteitis deformante progresiva o enfermedad de Paget. Esta osteitis deformante progresiva o osteopatía de Paget se define como una enfermedad crónica de origen inflamatorio y con capacidad de deformar el hueso. Es una alteración local idiopática de origen desconocido con intensa resorción ósea a la que se superpone una excesiva formación del tejido óseo anómalo. Por orden de frecuencia se afecta el sacro, las vértebras lumbares, el fémur y el cráneo. Esta enfermedad aparece a partir de los 40 o 50 años de edad y como acabo de mencionar la etiología en la causa originaria se desconoce. Al principio puede ser asintomática, es decir que no se siente nada, pero al expandirse la lesión aparecerá un dolor intenso al afectar a una articulación. El hueso afectado tiene además una hipertensión cutánea objetivable. El cráneo presenta un grosor mayor a lo normal con lo que el diámetro craneal estará aumentado. Aparecen áreas de osteoporosis circunscritas a nivel del frontal que hacen pensar en un tumor maligno. En el proceso de reconstrucción ósea pueden nosarse orificios craneales y dar patologías confesoras de los pares craneales. Las vértebras, caso de afectarse, son más grandes y regulares y hay áreas de construcción sobre áreas de destrucción con densidad aumentada. En las extremidades es muy corriente la afectación de las articulaciones vecinas dando artrosis secundaria, sobre todo en las rodillas. Los huesos presentan una gran vascularización que conlleva a un aumento del gasto cardíaco y consecuentemente un aumento de la presión sistólica. Todo esto desemboca en problemas circulatorios del tipo hipertensivo o arterioesclerótico. El diagnóstico se hace efectuándose una observación y palpación completa del enfermo, así como localizar las zonas dolorosas articulares. Ante la aparición de sordera y afectaciones visuales, se pensará en la existencia de compresiones de los pares cerebrales. Es corriente observar dificultad en la reparación de las fracturas por las deformidades óseas propias de la enfermedad. La calcemia, es decir, un nivel de calcio alto en la sangre, se mantiene dentro de la normalidad salvo en el caso en que el proceso destructivo no vaya acompañado de un proceso regenerativo estimulado por el ejercicio. En este caso, ya lo que se produce es una hipercalcemia que puede llegar a ser mortal. En la fase de actividad de la enfermedad se produce un aumento de las fosfasatas alcalinas. También se observa un nivel de hidrociprolinas urinarias aumentadas. Y el tratamiento será médico, generalmente a base de calcitonina, por lo que se debe recurrir al especialista. De todos modos, será necesario evitar la encamación para que la calcemia se mantenga dentro de los niveles normales. En cuanto a la osteitis hipertrófica anúmica, se define como una enfermedad caracterizada por el espesamiento óseosimétrico y no doloroso de las extremidades inferiores y superiores. Y es más frecuente en el hombre que en la mujer y suele afectar sobre todo a los falanges digitales, engrosándose y deformándose a modo de masa. En la mayoría de los casos, la etiología se halla en el padecimiento de un tumor benigno o maligno del pulmón o del mediastino, es decir, la cavidad que contiene al corazón, aunque también puede tratarse de una afección cualquiera de estos dos órganos. Debido a la deformación de las falanges, los dedos adquieren el aspecto de palillos de tambor. También aparecen nudosidades en las articulaciones metacarpianas. Frecuentemente, la hipertrofia compromete toda la extremidad, las manos, las muñecas. A veces se suele observar en los pies una deformación similar a la misma que se presenta en las manos. La enfermedad tiene un curso progresivo de la deformación, la cual se acompaña de dolores locales y en fases avanzadas de impotencia funcional. El diagnóstico se basa en la comprobación del aspecto que ofrecen los dedos de las manos en palillo de tambor y además de averiguar si el paciente sufre alguna afección pulmonar o cardíaca. El tratamiento debe seguirse la misma terapia que he indicado en el tratamiento de osteomielitis, completada con los consejos dados en el tratamiento general de las enfermedades de los huesos, tema del que ya he compartido en mi página www.medicinabiologicaespecializada.biospo.com. Allí pueden ver el tema y compartirlo con las personas en sus redes sociales o con familiares y amigos. En cuanto al tema de la osteomielitis o una osteitis infecciosa o microbiana, puedo decir de que es una infección general de localización ósea, en particular de la médula interna de los huesos. Como en toda infección, las causas obedecen a la presencia de agentes patógenos en el tejido óseo. Estas mielitis se denominan primitivas porque no son la consecuencia de enfermedades infecciosas generalizadas como el sarampión, la escarlatina, la fiebre de malta, el tifus o la pulmonía, ni tampoco de focos sépticos locales como los forúnculos, el ántrax, los abscesos, las anginas y la otitis media. La afección se presenta preferentemente en la adolescencia y la juventud, entre las 12 y los 17 años de edad, aunque puede presentarse a cualquier edad. El inicio del cuadro clínico característico es brusco y violento con la aparición de dolores que se exacerban al menor movimiento, a la vez que se intensifica a la menor presión. Después de 2 a 4 días, la enfermedad se hace evidente con la presencia de los siguientes síntomas. El dolor es muy frecuente y suele ir acompañado de impotencia funcional de las zonas afectadas. La región dolorida muestra tumefacciones, la piel aparece tensa y brillante y la palpación del hueso comprometido es atrozmente dolorosa. Los pacientes que son tratados con la inmovilización por el yeso manifiestan una notable mejoría en la mayoría de los casos. Sin embargo, pueden presentarse las siguientes posibilidades. Formas tóxicas hiperagudas en que los signos generales enmascaran las manifestaciones locales, una forma septicémica que evoluciona lentamente pero que tiene un desenlace fatal. Una osteomielitis crónica en la cual el miembro se muestra hinchado a nivel de las lesiones óseas. La piel se muestra gruesa, pigmentada y aparecen fístulas, es decir, unos conductos de formación patológica que establece una comunicación entre el exterior y zonas más o menos profundas de nuestro organismo. El término de la enfermedad viene determinado por la virulencia del microbio que la provoca y por la resistencia de las defensas orgánicas del enfermo. El diagnóstico se basa en la presencia del cuadro clínico que acabo de describir y en especial el signo de dolores localizados que se van a recrudecer con la presión o la palpación del miembro comprometido. Los huesos largos de las extremidades suelen ser los más afectados por el siguiente orden de mayor a menor, el fémur, es decir, la pierna, los del muslo, los de la tibia que son de la pierna, el húmero, del brazo, radio y cúbito, del antebrazo, peroné, de la pierna y las falanges de los dedos de las manos y los pies. Aunque también pueden sufrir esta infección el resto de los huesos del cuerpo. El tratamiento va a consistir en guardar reposo en cama manteniendo el miembro dañado en la mejor posición de descanso. En el caso de que llegue a existir pus, se debe avisar al médico, el cual va a indicar el mejor procedimiento para extraerlo del hueso. En las formas agudas en que se presente fiebre alta, la alimentación deberá ser a base de líquidos, al igual que en las enfermedades infecciosas en general. Seguidamente se irá pasando poco a poco a un régimen lacto-huevo-vegetariano, es decir, leche, huevos y vegetales, si el paciente los va a tolerar. Hay pacientes que no tienen intolerancia a la lactosa y hay otros que les hace daño comer huevo. Entonces, de acuerdo a la condición y situación del paciente, se le irá recomendando un régimen alimenticio. Para las formas crónicas, se recomienda el régimen crudívoro purificador, es decir, comer legumbres y vegetales a manera cruda. Suelen ser muy útiles las aplicaciones locales de compresas calientes renovadas con cierta frecuencia, como los baños de asiento de calor creciente o de baños de vapor parciales. El profesional de la salud puede llegar a prescribirle antibióticos precisos para combatir la infección. Si el estado del paciente lo permite, se aconseja la realización del baño vital una o dos veces diarias. También el baño de sol ejerce una beneficiosa influencia sobre el estado general del enfermo. Las investigaciones más modernas indican que la carencia o deficiencia de vitaminas A y C retarda la curación de las afecciones óseas, ya que son de origen infeccioso o no. Por tanto, es conveniente ingerir alimentos ricos en estas sustancias como las zanahorias, los tomates, las naranjas, los limones, las espinacas y los frutos secos. Suele ser muy útil la tizana elaborada con la raíz de consuelda y el cálamo aromático en una dosis de una cucharita por taza. Cualquier información adicional sobre este tema lo doy gustosamente a través de la línea WhatsApp 302-240-8388. Ese es el nuevo número del WhatsApp. O en mi correo electrónico medicinabiologicaespecializada arroba gmail.com. Hablo para ustedes, John Jairo Giraldo desde el Corregimiento de Santa Elena en el Cerrito Valle. Dios le bendiga y le deseo que tenga un resto del día muy, muy feliz.